11 días completan incomunicados los habitantes del corregimiento Aquitania con el casco urbano de San Francisco. Esta situación es similar en otros municipios del departamento. A la fecha y con esta ola invernal, la zona ya nos presenta agrietamientos, lo que de alguna manera nos pone sobre aviso sobre una eventual pérdida de banca. En el corregimiento de Aquitania vive el 40% de los habitantes que tiene San Francisco, es decir, cerca de 2.700 personas quienes se han visto obligadas a utilizar transbordos para produccionarse de alimentos. Nos ha salvado un poquito el hecho de que en la zona tengamos cultivos de arroz y hay un abastecimiento básico, pero no creo que eso lo podamos sostener mucho tiempo. Una situación similar se registra por la caída de un puente en el corregimiento Nueva Antioquia de Turbo, que afecta a 95 familias. No tienen inundaciones en estos momentos, es solamente la afectación porque el puente colapsó. Están utilizando el medio de transporte, una garrucha. También tienen que realizar transbordo en Murindo por la empalizada que ocurrió hace ya casi un mes. Asimismo, en el centro poblado de Luciana Restrepo de Betulia, aislado por un derrumbe.